Todo, ya ¿Qué, ya? No, prende Ni modo que voy a escribirle algo Ya no estoy agarrando el papel ¿Ya, China? Ya ¿Están grabando o qué? No, China, graba No, se mueve así Está bien grandote, ya Para que descanses y una a gusto Más tus almohadas de gel No, no es cierto, ¿por qué ese quién lo trajo? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Tu almohada de gel? No, no es cierto No es cierto, ¿por qué? No lo quieren, güey ¿Ese quién lo trajo? Yo lo vi No le gustó el regalo Yo dije que alguien trajo este Y no se cuidaron de almohadas de gel No, no le gustó el regalo Qué feo, eres en serio Ya no lo quiere, ¿ya? ¿Ese es tu regalo? Es que yo ya vi ese ¿Por qué te va a matar de Chona? No sé dónde Ya lo vi No, mamá, te pasaste en serio Malagradecida que eres Malagradecida, malagradecida Qué bruta, póngale cera Al huevo quiere No, eres una interesada Eres una mala vejiga No, mamá, eres bien mala 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 No, ay, con tu vida Dame el papel No, mamá La chana Es bien mala Jajaja ¿Ves? Ah, saca el papel Saca el papel Ja, qué pedo Ya le trae la chini ¿Qué? Saca el papel No, el papel no al valor No, ay, no No, dios es que no Mira 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 ¡Mira!